Alrededor de 15 académicos de la Universidad Nacional C de Región Brunca se encuentran trabajando para la apertura de una nueva ingeniería que consideran muy importante para los diferentes procesos que se trabajan en la zona. Yalile Jiménez, decana de la sede, explicó que en este momento se encuentran en la etapa de diseño, que esperan que quede listo y se puedan hacer las gestiones ante el CONARE para su acreditación. Esta nueva carrera sería una ingeniería en calidad y herramientas tecnológicas, por lo que proyectan que se pueda ofertar en el año 2026. Nosotros estamos trabajando a mucha velocidad, yo lo diría, hay un grupo como de 15 académicos acá en esta sede que están trabajando en este nuevo diseño, porque tiene que responder a las necesidades de la sociedad, de la región, del país. Entonces, ¿cuándo la vamos a tener? Bueno, esperamos que este año ya quede el diseño listo. De ahí vendrá todo el proceso ante CONARE y lo más posible es que vamos a estarlo ofertando para el 2026. Exactamente, ¿qué es lo que ofrece? O sea, no hay ingeniería. Miren, nosotros, o más bien este grupo de expertos que está trabajando acá se ha reunido con personas, lo que llaman expertos en el área. Entonces, se está diciendo que hay una gran necesidad porque en lo que es el área de la calidad, los profesionales que están atendiendo esto no son precisamente con el perfil, sino que lo han tenido que hacer personas que tienen perfiles idóneos, pero no precisamente el perfil. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Lo que buscan son personas expertas en los procesos de calidad en las empresas que, en este momento, hay profesionales con perfiles parecidos como ingenieros industriales, pero que no son los especialistas. Los estudios así lo demuestran, de que la prioridad en este momento debería darse al área STEM en una región donde no se ha hecho antes. Esto no significa que nosotros vamos a descuidar las otras áreas. Es importante rescatar que esta sede dedica presupuesto, bastante presupuesto, al área de la educación y la cultura. Nosotros históricamente nacimos de la escuela normal, que se ha dedicado mucho a estas áreas, entonces, lo que estamos buscando es tener un equilibrio y poder también satisfacer esta demanda de la sociedad en lo que es la ciencia y la tecnología. Esta sería la segunda carrera de este tipo. Desde febrero de 2021 se abrió en el campus de la Universidad Nacional en Pérez Celedón una nueva carrera. Se trata de una ingeniería en calidad e innovación agroalimentaria. El STEM son las carreras que se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la matemática, básicamente. Entonces, porque históricamente esta sede se ha dado un gran enfoque en la parte social, con las carreras de enseñanza, con la administración. Sin embargo, hemos visto la necesidad de poder ofertar carreras en el área STEM. Asimismo, se trabaja en el presupuesto para tener un nuevo edificio, donde se trabajan diferentes laboratorios enfocados en las ciencias para estas ingenierías. Los proyectos continúan, solo que a veces a la institucionalidad pública nos cuesta materializar. Sin embargo, este año se está trabajando en la parte presupuestaria para poder construir acá, en la sede regional Brunca, un edificio dedicado a la tecnología, a la ciencia y a la tecnología. Pero esto viene muy de mano con lo que estamos reforzando, que es el STEM. En este momento nosotros estamos diseñando una nueva ingeniería y lo estamos haciendo acá en este campus. Una ingeniería en calidad y herramientas tecnológicas, que esperamos podamos ofertar a la región muy pronto. Los proyectos siguen en esta sede.